Si hacemos un muñeco, ven vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás, hermana sal, parece que no estás Solíamos ser amigas y ya no más, entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco, no tiene que ser un muñeco Ya me vas Fuerte el aplauso a Eli Y si hacemos un muñeco, en nuestra bici hay que pasear Tu compañía me hace falta aquí, por lo que trato es empezar a conversar ¿Loterina Joe? Es algo aburrido, solamente doy las horas de silpitar Fuerte el aplauso, Eli, ya falta el último, ¿ok? Le vamos a adelantar al litro ¿Lista? ¿Lista? Sé que estás adentro, me han preguntado a dónde fue Ese valiente vive en mi trate, te vengo a buscar, déjame entrar Tú eres lo que tengo, solo escúchame, ya no sé qué hacer Y si hacemos un muñeco Fuerte el aplauso a Eli Te acabo de ganar un chocolate Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Francho ¿Aquí? Buenas Buenas